Hoy para mí es un día ideal Pues saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una bella canción A la luz de la luna Y acariciar y besar mi amor Como nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré Abrazaba mi amor Por las doce sin rumbo Descubriré que es mejor el amor Cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá Que se abrirá Que se abrirá como mi corazón Habrá algo que no conoce La, 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 la Podré reír y soñar y cantar Disfrutar de la vida Me olvidaré Me olvidaré Me olvidaré Las tristezas y el mal Y las venas del mundo Y escucharé Los violines cantar En las noches sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Pues lo ha sido ¡Lo ha sido! Gracias, gracias